Lo que hemos hecho es una revisión primero de qué está sucediendo en cuanto al cliente, cuáles son esos avances tecnológicos, cómo todo eso va a hacer que cambien muchas cosas, la manera de imprimir, la manera de fabricar, la manera de conducir, toda una serie de factores que aunque parece que nos cambian a nosotros la vida, pero también van a cambiar totalmente a las empresas. Después hemos creado como una hoja de ruta con 10 conceptos para ver un poquito como empresas qué podemos aplicar ya, porque está muy bien hablar de que los coches un día volarán, que irán solos o que una impresora construirá un coche, pero lo importante es, oye, yo como empresa, cómo puedo a partir de mañana, siendo consciente de eso, está cambiando constantemente cómo puedo aplicarlo a mi negocio y a mi empresa. Da gusto cuando es gente que ya tiene un nivel directivo alto, se les veía muy preocupados por todo eso porque ellos saben al fin y al cabo que el tema de la innovación es un factor clave, igual que hace 20 años el factor de la calidad es clave. Yo siempre digo que la gente que viene a este tipo de cursos es gente con mente abierta, con ganas de aprender y de compartir y al final eso se agradece mucho, pero yo creo que lo más importante es ese hambre de conocimiento, es lo que ellos realmente se llevan.